Ah-ah-ah-ah Hablo con la luna ¿Por qué lloras? A veces me pregunta Es que cuando se oscurece Tu recuerdo me tortura Y el viento es violento Me ahoga con todo lo que siento Y el olvido nunca llega Y yo sé bien que tú estás bien Y lo que fue Se fue sin darme una explicación Y yo sé bien que tú estás bien Y lo que fue Se fue corriendo con tu desamor Pero pase lo que pase Te quiero Donde sea, cuando sea, te quiero Y me muero por volverte a ver Pero pase lo que pase, te quiero Donde sea, cuando sea, cuando sea, te quiero Y me muero por volverte a ver Aunque me hagas mal Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Estoy feliz Y le pido a Diosito que te cuide Hacerte feliz fue imposible Pero lo intenté Y yo sé bien que tú estás bien Y lo que fue Se fue sin darme una explicación Y yo sé bien que tú estás bien Y lo que fue Se fue corriendo con tu desamor Pero pase lo que pase Te quiero Donde sea, cuando sea, te quiero Y me muero por volverte a ver Pero pase lo que pase Te quiero Donde sea, cuando sea, te quiero Y me muero por volverte a ver Aunque me hagas mal Aunque me hagas mal Y me muero por volverte a ver